Bienvenidos a Juegar con Javito Hoy vamos a reaccionar al primer trailer de Mario Bros La película que sale el 7 de noviembre No, el 7 de abril de 2023 Y Mario y Luigi obvio quieren que sale porque son los protagonistas Vamos a verlo Eso hay que ponerlo aquí ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Y ustedes, el rey de los copas! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Esa es solo una muestra de nuestra furia Ahora, ríndete. Al fin la estrella es mía. ¡Ahora soy Invencible! ¿Mario? ¿No hay volada? ¿Tiene una cara diferente? ¿Qué es este lugar? ¡Andua! Este honguito es inofensivo. Reino champiñón, aquí vamos. ¡No hay volada! 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 Así, al final sí salió. Bueno, ¿les gustó el trailer? ¿Sí? Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Eh, darle muchos like, darle a la campanita y que tengan más suscriptores. ¡Hasta la próxima! ¡Super Mario! ¡Odyssey! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No hay volada! ¡No hay volada! ¡No hay volada! ¡No hay volada! ¡No hay volada!